Una baraja normal, una Rider Back con todas las cartas boca abajo De acuerdo, vamos a barajarla como mandan las normas de todos los trucos ¿Cierto? Y vamos a darle una vuelta mágica Que nos permite lo siguiente Tener 5 cartas boca arriba El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 de corazones El 4 y el 5 Esto va por aquí Sí, vamos a dejarlo por aquí Entonces vamos a revisar para que todo sea fair play, ¿de acuerdo? Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 Entonces vamos a contar de nuevo 4 y el 5 1, 2, 3, 4 y el 5 Incluso vamos a barajar de esta manera ¿Vale? Yo lo tengo controlado y el 1 está abajo El 1, como no, se encuentra abajo Y vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 Aquí ponemos el 1, ¿de acuerdo? Aquí quedan 4 cartas 1, 2, 3 y 4 cartas Y aquí tenemos el 2, por supuesto Que vamos a colocar por aquí ¿De acuerdo? Y ahora viene el 3 Como no, el 3 lo vamos a poner aquí Y ya que estamos ponemos el 4 por aquí Y aquí estaría el 5 Pero el 5 si lo paso por el 1 Se transforma en el 1, el 2 Se transforma en el 4 Se transforma en el 2, 3, 4 y 5 Hemos hecho la primera transposición Tenemos el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 ¿De acuerdo? Vamos a dejar del 1 al 4 aquí Y nos vamos a deshacer del 5 Todo sigue igual Tenemos todas las cartas boca abajo Salvo el 5 Necesito deshacerme del y traer 4 negras Para eso vamos a utilizar la brutal técnica de Takumi Takahashi ¿Sí? Takumi Takahashi Vamos a traer con ello 4 negras 4 cartas negras, perfectas Que vamos a utilizar en nuestra transposición ¿De acuerdo? Con las rojas ¿De acuerdo? Para eso vamos a limpiar un poquito Dejamos aquí las negras Y revisamos el material Tenemos 4 rojas ¿Vale? Vamos a colocar las 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4 3 Sí 2 Y 1 Que vamos a colocar por aquí Y aquí como es normal Tenemos solo negras 1, 2, 3 Y 4 cartas negras Colocamos una de las cartas ahí ¿Vale? Y aquí lo más curioso Es que si yo Cojo la negra Y hago así La traigo a este montoncito Incluso si paso La negra aquí Y pongo El as de corazones aquí Si hago Este toque mágico De Jesús Duque ¿Vale? Nos aparece la roja en este montoncito? Hemos conseguido otra vez Hemos conseguido otra vez las transposiciones Algo mágico Algo alquímico casi ¿Vale? Aquí tenemos la negra ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo? Y vamos a hacer lo mismo Pasamos por encima Tocamos Y nos traemos el 2 de corazones Gracias por hacer ruido en la calle Y por aquí Se ha transformado En una negra Y si hacemos así Nos traemos el 3 de corazones Y por aquí Pues igualmente tenemos La negra Por cierto Este tendría que estar boca arriba Siempre se me olvida Y ahora Vamos a por El último 1, 2 Y el 4 que viene hacia aquí Y hemos conseguido La segunda parte de este truco Que son las transposiciones Tercera parte del truco Por eso he ido a un corte ¿Vale? Ahora tenemos Negras ¿De acuerdo? Tenemos 1, 2, 3 Y 4 negras Y ahora tenemos Las rojas por aquí ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer Vamos a contarlas también Para saber el material que tenemos 1, 2, 3 ¿De acuerdo? Y el 4 Y aquí tenemos Las negras 1, 2, 3 y 4 ¿De acuerdo? Pero con un chasquito de dedos Sin voltleta de Takumi esta vez Tenemos Que solamente Nos quedan El 1, el 2, el 3, el 4 Y con una sorpresa final 1, 2, 3 Y aparece el 5 de corazones Muy bien Pues muchas gracias por esta rutina Jesús Duque Y bueno Tengo mucho que mejorar Call it magic 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 Gracias por ver el video.